Los restos del pintor y artista plástico Fernando Botero fueron trasladados hoy a Colombia, su natal Colombia, donde le rendirán homenajes póstumos. Permítanme un contacto con Marco Vergara de Red Más Colombia, estación hermana de 1TV allá en Bogotá. ¿Cómo estamos? Bienvenido, gracias. Adelante. Pepe, muy buenas noches. Colombia hoy despidió al maestro Fernando Botero. Estoy presente en el Capitolio del Congreso Nacional, donde llegó sobre las 10 y 35 de la mañana a su cuerpo, acompañado de un desfile de sus familiares, entre ellos su hija Lina Botero, quien dedicó unas sentidas palabras al maestro y quien además destacó que él le había dado una de las frases más importantes de su vida y tenía que ver con esas obras, las más de 309 obras que donó al Museo de Botero y a todas las entidades con las que tuvo que ver el maestro aquí en Colombia. Escuchemos a su hija Lina Botero. Para él, la belleza y la sensualidad en el arte radica en la exaltación del volumen. Mi padre creó un universo de volumen, donde cada figura, cada objeto, cada animal, paisaje o fruta, está pintado con el mismo gesto, con la misma intención. La redondez de sus formas, la monumentalidad de sus figuras, el juego de proporciones que se produce al colocar un objeto pequeño al lado de otro grande, como son, por ejemplo, las pequeñas lágrimas que escurren por la cara enorme de la Virgen, contribuyen a producir esta monumentalidad, esta exaltación de la realidad. Cuando estaba descolgando las obras de sus propias paredes, dejándolas limpias, le pregunté, ¿por qué no regalas todo, pero dejas al menos estas? Y me respondió... Porque... Me respondió... Porque un regalo que no duele, no es un buen regalo. Esa frase me quedó grabada en la memoria para siempre. A quienes quieran darle el último adiós al maestro Botero, todo este fin de semana en Bogotá, para quienes estén presentes en la capital colombiana, se dará paso a todas las visitas en el Congreso Nacional, y después el lunes, el próximo lunes, habrá una ceremonia en la Catedral Primada, con la cantidad de personas que quieran asistir, para poder darle el último adiós al maestro Fernando Botero. La idea es que después de ahí, siga a Medellín, en el Museo Botero, donde recibirá numerosos homenajes, y se devuelve a Pietrasanta, donde será sepultado al lado de su amada Sofía Bar y Pepe, con uno, Marco Vergara. Gracias. Gracias, Marco Vergara, desde Bogotá, Colombia.